El primer disco con el dúo Benito de Valencia fue la canción Este Pasillo de las Tres Marías, cuyo autor es Alejandro Plaza Otavalejo. Por eso lloro como un niño, junto al recuerdo de un cariño, es mi bebida, la tribuñe. Yo sé que siento ilusiones, mi alma respira por la linda, viendo a mis lindas, es marina. Gracias.